La educación es un instrumento fundamental de la sociedad. ¿Cuál es el papel que debe cumplir? Bueno, la educación es uno de los pilares, yo diría que es el pilar fundamental de la sociedad, porque es aquello que nos permite ser lo que queramos ser. Yo tengo muchos alumnos y alumnas cuya única posibilidad de poder prosperar en la sociedad va a ser la educación. Es decir, las oportunidades las van a tener a través de la educación, los valores que a lo mejor no han compartido hasta ahora los van a tener a través de la educación. Su verdadero ascensor social, yo diría que el único ascensor social posible es la educación. Y todo eso todavía más ahora en el que se ha roto esa dicotomía tradicional entre el tiempo del estudio y el tiempo del trabajo. Hoy lo que tenemos es un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Y yo creo que eso hace que la educación sea una prioridad política, que muchas veces no se acompaña de la cosecha de pactos o de acuerdos que se tienen que tejer en torno a un asunto que es una prioridad de primera magnitud para una sociedad. Pero sin embargo, al ser una prioridad, yo creo que debe de estar en el frontispicio de los objetivos de todo el conjunto de la sociedad. José Antonio Marina dice que la educación es la gran aventura de la humanidad y ciertamente lo es. Y por lo tanto, muchas veces, a menudo, miramos solo a la escuela para ver reflejados en ella los problemas de la sociedad. ¿Que tenemos problemas de droga en la sociedad? Miramos a la escuela. ¿Que tenemos alcohol entre los jóvenes? Miramos a la escuela. ¿Que hay que luchar contra el cambio climático? También. ¿Que la violencia de género existe por desgracia? Seguimos mirando a la escuela. Pero no la debemos de mirar como el ámbito en el que se reflejan los problemas, sino que debemos de mirarla como la gran oportunidad. Si al fin y al cabo, todos nosotros somos lo que la educación ha hecho de nosotros lo que somos, la educación no puede fracasar. Ahí es interesante para quienes, en fin, toda nuestra vida profesional prácticamente ha sido la docencia, como tú y como yo, ¿verdad, Gemma? Es muy importante tener esa ambición y esa lectura de la escuela como un instrumento que puede permitir un cambio social, porque está claro que tenemos una lectura crítica de la propia sociedad. El tema está en que hasta casi ayer por la mañana teníamos muy claro aquello que en su momento analizó Foucault y tantos otros, ¿no? Cuando nos decían que una sociedad se articula básicamente con instituciones que son las que han permitido explicar todo eso que se ha denominado el progreso en Europa, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas instituciones que se han analizado básicamente en la sociología educativa especialmente, que son el hogar, la escuela, la fábrica, el hospital, la cárcel, los psiquiátricos, el ejército. Y claro, cuando todo eso, digamos, en la sociedad que se nos acaba de casi extinguir o se nos está extinguiendo hasta nuestra vista, ha sido tan eficaz, el tema está en cómo hacemos posible exactamente todos esos retos que tú estás planteando, que la sociedad está demandando continuamente, porque evidentemente se ha producido un cambio extraordinario a nivel de modelo económico sin duda, pero también de modelo de relaciones interpersonales, porque se han introducido, hay temas nuevos como la mirada de género o nuestra propia relación con la naturaleza que está sometida en este momento a una revisión, digamos, crítica extraordinaria. Todo eso cambia, de la misma manera que cambia nuestra vinculación con las realidades que hasta hace bien poco no imaginábamos que pudieran ser además, digamos, digitales, por ejemplo, y no materialmente constatables, hace que, bueno, todo el papel de esas grandes instituciones que nos han traído históricamente hasta aquí, desde aquello que se denominaba el antiguo régimen, esté en este momento en una situación de, digamos, de gran duda y contraste, porque, como decía esto, son desde la sociedad muchísimos los temas que se plantean para la escuela, se supone que la escuela como institución articuladora central debe dar alguna respuesta a todos ellos y nos encontramos quizás de una manera perpleja, porque quizás como nunca, aquello que era fundamental en la escuela, que era desde el presente interpretar y preparar para el futuro, está en crisis, porque no sabemos en ningún ámbito cuál es el futuro, ¿no? Entonces, con qué tiempos, con qué, digamos, grandes intenciones puede trabajar la escuela en este contexto. Eso es lo que hace quizás más necesario que nunca hablar y discutir sobre el propio sistema educativo. Gracias por ver el video.